¿Qué tal, tirulas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en el NBA 2K14, en este modo carrera con Derek Bryan, por supuesto. Y pues nada, estamos a un partido de playoffs. Este último partido contra los Atlanta Hawks va a ser el último partido. Pero bueno, vamos a mirar Twitter un poco. Ya hemos llegado a los 7 millones de fans. Tenemos el 98% de la afición local, el 95% de química de compañero. Y Darren Collinson nos desafía a que le paremos para que no llegue a los 15 puntos. En fin, yo creo que se puede cumplir sin ningún problema. Y antes de nada, voy a enseñaros mi último partido, ¿vale? Tuve un partido anterior que lo hice mejor, pero este también es bestial. Mirad, 21 minutos, 51 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 2 robos, 2 tapones y 2 pérdidas. Sí, pero bueno. 4 de 4 en tiros libres, 3 de 6 en triples y 22 de 29 en tiros de campo. Fallé 3 triples y aparte de eso fallé solamente 4 tiros de campo. Calificación de A+, por supuesto, partidazo. Ahora el récord de anotación lo tengo en 55 puntos, creo. Pero justamente en este partido metí 32 puntos al descanso. O sea, en dos partes, en el primer cuarto y en el segundo cuarto, 32 puntos. Ahí queda, ahí es nada, chaval. Y pues nada, dicho esto... Nada, vamos a jugar ya, ¿no? Vamos allá. Jugar ya, veis que después del partido contra Atlanta ya empiezan los play-offs de la NBA. Era el récord de 63-18. Puntos por partido, 31 con no sé cuánto ponía. Pero bueno, este... Asistencias por partido es subido comparando al partido anterior. Y vamos allá. Los Atlanta Hawks, a ver qué tienen. Darren Collison, Luis Williams... Bueno, Darren Collison no me trae ninguna... No creo que me traiga ningún tipo de esto. ¿Lo veis? Sin habilidad personal, anotación interior... La verdad que este pavo es un poco malo, ¿no? Pero bueno, vamos allá. No vamos a menospreciar a nadie. A ver, la cogen ellos, como siempre. Y nos vamos a por el nuestro. Igual el pavo es más rápido que la hostia. No me jodas. En serio, ya empezamos así, de verdad. En fin. Vamos allá. ¿Qué ha pasado? Ah, consigue una ganasta, una asistencia, un robo... Tu puta madre va a conseguir eso. Vamos a ver si la pillamos. No. Vale, la tiene Horford. La tiene Horford contra Hebert. Se va para afuera. Se la deja a Luke Williams. Luke contra Paul. Luke se la da a Carroll. Carroll devuelve a Paul. Paul penetra. Digo, a Luis. La que te ha hecho, compañero. Vamos allá. Curry. Uh, me voy, me voy. Vamos a dársela a Paul. Y que Paul maneje. A ver, Paul, ¿qué me cuentas? Quedas por ahí. ¿Ves un huequillo? Pues hasta adentro. Uh. Se la ha devuelto. Se la ha devuelto. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Hay que decir que Paul George en este juego sale como si fuera Jesucristo. Es un mini Lebrón. Es un Lebrón mejorado, tío. Para mí es un Lebrón mejorado. Cuando tenga un par de añitos más en la liga, veréis que se va a convertir en un dios. Madre mía, vaya pique que están manteniendo. Y la putada es que yo no estoy dentro del pique y eso no me gusta. ¡Uh, que me voy! Vamos a dársela ahí a Roy. Roy devuelve. Amagamos. Se la dejamos. Amagamos. Y... ¿He votado? ¡No jodas! ¿Había votado? Si no me había dado cuenta. ¿Qué me estás contando? ¡No jodas, tío! Vaya mierda de comienzo de partido, colega. Venga tú, tira. Trae. Trae. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, por lo menos una faltita. No está mal. Vamos allá. Demasiado pronto, ¿verdad? Sí. No pasa nada, no pasa nada. Un poco más. Y ahora ligeramente tarde. O sea, tócate los cojones. Esto tiene menos ratio que, qué sé yo. La tía de Williams. Defendemos al nuestro. Siempre un poco por delante. Y entre él y el aro, está claro. Para los que no sepan, un poco de baloncesto. Es preferible que reciba, que se nos vaya, ¿vale? La va a pasar dentro, así que va a intentar... Casi llegamos al tapón. No pasa nada. Falta de Roy Hiebert. A ver, tiene dos tiros. El primero dentro. Empezamos mal, ¿eh? Hemos empezado muy mal. Pero bueno, vámonos. Vamos, Roy. Dámela. Hasta dentro. Hasta dentro. ¡Woohoo! ¡Madre mía! Me ha salido de dentro, chaval. Vaya matazo. Vamos a verlo otra vez. Vamos a verlo otra vez. Pase largo de Roy Hiebert. ¡Madre mía! ¡In your face! Otra vez. Vamos a ver si nos ponen otra cámara. Bueno, tampoco es muy buena esta cámara. Pero... ¡Dios! ¡Qué puto Jesucristo, coño! Bueno, pues ya habéis visto mi primer mate en directo. Y encima, mate en your face. Para los que no saben inglés, mate en tu cara. Vale, se nos va el nuestro. Subirá para arriba. Nos sube para arriba. Bien defendido, chavales. Bien defendido. Se la tira el Lugo. Vamos a ver el rebote. Vaya, pero no hay rebote. Están jugando muy bien, eh. No me gusta nada. No me gusta. O sea, no ha fallado un tiro el cabrón. Hasta dentro otra vez. Vamos allá. Vamos. Muy buena. Six points. Podrían haber sido más, eh. Pero bueno, esto también. 100% de tiros de campo. Vamos a amagar un poco. Pase palmeado. No pasa nada. ¡No! Se me fue. Me quedo aquí con este. Me quedo aquí con este. ¡Rebote! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Me ha quitado! ¿Qué haces? Me acaba de callar la boca. Pero vamos, tranquilamente. Bueno, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Cuando termine el partido vuelvo, ¿vale? Bueno, chavales. Ya hemos terminado. Hemos ganado el partido bastante bien. Bastante bien, la verdad. Jogad el partido yo. Y vamos a ver las cosillas que he hecho. Vaya. Colores, ¿no? Ahí está el In Your Face, el primero. Más asistencias. Dos más uno. O bandejitas sin más, que también puede ser. Asistencias. Le ha gustado. En este partido le ha gustado ese tipo de bandeja, sí. Mates. Asistencias. Dos más uno. Esa ha sido un dos más uno, me acordaba. Ahí queda. Mi cara, señor. Bueno, que sí. Que venga. Que hasta luego. Vamos a ver los puntitos. El último, ya os he dicho. El último partido de la temporada regular. A plus. Ningún objetivo dinámico. Desafío de las redes sociales completado. Y jugar del partido completado. Siete jugadas destacadas. Que no dan una puta mierda por las jugadas destacadas. Pero bueno. Así que vamos a... Voy a enseñaros las estadísticas. 42 puntos. Tres rebotes. Siete asistencias. Siete robos. Y dos pérdidas. 14 de 24. Y dos de 5 en triples. Después Paul George ha jugado súper bien. Habéis visto. Solamente ha fallado un tiro. Siete asistencias también, como yo. Y en el otro lado, Luke Williams. Yo cogía a Collison. Me ha metido cuatro puntos. Y ya está. Cuatro puntos. Cuatro asistencias. Una pérdida. Y después he cogido también a este. Este ya me ha hecho algo más. Pero cuatro pérdidas. Ahí veis. Así que vamos para la rueda de prensa. A ver qué nos comentan. Y a ver si hay algo de cinemática. Porque claro. Al empezar los playoffs. No sé si habrá cinemática o no. No sabría deciros. A ver qué me dicen. El gran esfuerzo defensivo del que habéis hecho gala ha sido un factor fundamental para conseguir esta victoria. ¿No es cierto? La defensa gana con penatos. Chen, chen, chen. Y ya está. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Vale. Guardamos. Bueno, cargando. Señor Brian. Han llegado los playoffs y seguimos intrigados por tu inmenso potencial. Dicho lo cual, vamos a sacarte en la portada de la edición de tabletas de Sporting News. ¿Qué te parece? Está claro que vas a ser un fijo este año. Vamos a verlo. Playoffs de la NBA. Explicamos por qué los Paisers lo ganan todo. Brian y Paisers ya empiezan en junio. Eric, no sé qué. Sweep. Bueno. No está mal, ¿no? A ver. Señor Brian, tal, tal. Vale. Derek. Creo que ha llegado la hora de sacar una versión de tus zapatillas al mercado. Puedes meterte en la Nike Innovation Kitchen para crear. Esto es lo mismo que lo del año pasado. Para crear algo nuevo para mí, no olvides pedirle su opinión a Tinker antes de acabar el diseño. En el pasado me ha hecho algunas zapatillas increíbles. Ese tío sabe lo que hace. Firmado Michael Jordan. Ojo, ¿eh? Y esto es lo mismo del año pasado. El año pasado también me dejaron crearme unas zapatillas y también estaba el pavo este. Soy Tinker Hatfield, vicepresidente del proyecto especial de diseño creativo de Nike Inc. Bienvenido a Nike Innovation Kitchen, el lugar en el que tus zapatillas favoritas se hacen realidad. Te tengo que crear tu propio calzado personalizado y si tienes alguna pregunta acerca de los materiales o las tecnologías disponibles, solo tienes que preguntar. O... Es que me la suda, tío. Hola, soy Tinker, tal, tal. ¿Lo mismo? ¿Por qué me lo dices otra vez? No seguir diseñando... Espera, ¿cómo era? Salir del creador. O sea, me... ¿En serio tengo que hacérmelas? Es que no me apetece. No me apetece nada crearme otras zapatillas, tío. A ver, la base está. Tiro de corta distancia, tiro de tres puntos, bandeja, bandeja, mate, pasar, tapón, robo... Ahí me gusta la velocidad. Los tres son iguales, ¿no? Rapidez, sí, pues fuera. Nada. Salir del creador. Es que no quiero para nada unas zapatillas iguales a las que tengo, ¿sabéis? Dedrick Baird ha cazado los ocho millones de fans. Dedrick Baird ha nombrado jugador más valioso, o sea, MVP, para los que tal. Hito de carrera conseguido. Termina la temporada con un porcentaje en puntos. De... Puntos por partido de 30 o más. Precioso. Precioso, absolutamente precioso. Y nada más. Ha aparecido ver... ¿Os habéis fijado que justo antes de... Justo antes de que me dieran lo de las zapatillas, ha aparecido como por un momento el tema del MVP. Y no lo he visto, tío. Y me da mucha rabia no ver el... No ver el este. ¿Qué quieres que te diga? ¿Contra quién? Contra Charlotte en primera ronda, ¿vale? Sin problemas. Kemba Walker, que es bastante bueno. Pero por lo demás... Vamos a mejorar... Mejora del jugador, atributos... Creo que puedo mejorar uno de velocidad. Sí. Estoy en paranoiadísimo con esto de la velocidad, chaval. Hasta que no termine en subirlo hasta arriba, no paro. Madre mía. Me he quedado a dos velas, con 500 puntos solo. Pero bueno. Intensidad... Nah. Consistencia... Emoción... Nah. El tiro de 3 lo dejé en 85 y no lo he vuelto a subir más. Igual en la bandeja, pues... O sea, los tiros libres puedo subir. ¿Dónde están? Aquí. Tiros libres. Sí puedo subir, sí. Pues 3 más para tiros libres. Que es algo que últimamente hago mucho. Y conviene mantenerlo alto para... Conviene. Conviene, sí. Habilidades personales. Ah, os tengo que decir. En habilidades personales... Os voy a... Os voy a poner, mira. Mejoras del jugador. Equipar mejoras. Ya tengo el tema del ladrón. ¿Habéis visto? Y sí que... Sí que aparecía. Yo, que soy un poco tonto. Un poco retarde. ¿Qué se dice? En habilidades personales... Veis que arriba la... Os voy a enseñar. Aquí veis que está ofensivo. ¿Vale? Pues... Si nos vamos para la derecha... ¿Veis? Anulador. Ataque. Interceptor. Ladrón. Manos activas. Esquivar bloqueos. Ha habido varios que he subido. Por ejemplo, he subido manos activas. Destaca robando el balón a jugadores que intentan tiros. Ladrón, que es el que llevo puesto ahora. Que destaca robando a jugadores que intentan movimientos de dribbling. Y interceptor también subí. Destaca robando pases. Cuando intentas robar en la línea de pases, te suman 20 puntos de atributo a tu habilidad de robo. Y 10 puntos de atributo a tu habilidad de salto vertical. Tanto salto vertical como robo los tengo súper altos. Y es por eso por lo que no me los equipo. Claramente. Así que... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Os quiero enseñar. Os quiero decir que a final de esta temporada seguramente me retire y deje la serie. Pues porque sí. O sea, ya son dos años y ya estoy exprimiendo el 2K a mil. Y no hay mucho más que hacer, sinceramente. Ya he ganado todo lo que podía ganar. En mi opinión. Os voy a enseñar los hitos de carrera. En un partido, mirad la cantidad de cosas que tengo completadas. ¿Habéis visto? Juego un partido con 3 prórrogas, 50 puntos y 10 asistencias. Consigue 3-2-1. O sea... Un montón de cosas que ya he completado. Después, en una temporada. 100 tiros libres consecutivos. 17 llevo consecutivos ahora. Pero veis, aún así he completado un montón de cosas. Lo único que me da... Y en la carrera. Lo único que me da un poco de coraje es que... No me va a dar tiempo para entrar en el Hall of Fame. Porque mirad, progreso del Hall of Fame. ¿Veis? Tienes que tener completadas aquí arriba. Tenéis que tener completadas 4 de 10 al menos. Para poder entrar en el Hall of Fame. Y yo solamente tengo completadas 4. Que son... Gana el trofeo MVP. Gana un título de la NBA. Gana el título de anotación. Y bate un récord de temporada. Tanto en puntos como rebotes, asistencias, todo... ¿Vale? El siguiente que podría completar sería... Llega dos veces a la final de conferencia. Que este lo voy a completar y lo vais a ver. Pero ya el siguiente podría ser este. Consigue 50 clasificaciones o calificaciones de A+. De compañero de A+. Porque el resto... ¡Buf! Están muy lejos. Elegido 5 veces para el Start tendría que estar 3 temporadas más jugando. 10.000 puntos tendría que estar... Otras dos temporadas más. Porque si voy a 2.500 por temporada... Reparte 2.500 asistencias. Voy casi más robos que asistencias, tío. 1.000 robos lo podría completar porque hago muchísimos robos. Elegido para 5 el Start. Ya habéis visto que son... Son cosas que hay que completar 10. En total. Aquí hay más de 10. Hay como 20 o así. ¿Cuántos hay? O 14 o 16. No sé. Entonces, como veis... Son un montón, un montón de cosas. Y en dos temporadas no te da tiempo a hacerlo todo, claro. Pero bueno, chavales. Siendo uno de los episodios más largos de esta serie de NBA. Me despido. Al siguiente partido ya veis que empezamos contra el primera ronda de playoffs. Contra los Charlotte Bobcats. Así que, pues nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo. Dadle like. Me gusta. Deditos arriba. Y compartid el vídeo en vuestras redes sociales para que hagamos este canal. Bien grande, bien grande. Ya sabéis. Que sin vuestra ayuda yo no puedo seguir creciendo. Por lo tanto, si os ha gustado el vídeo. Os animo a que se lo paséis a algún amigo o familiar. Para que él también lo pueda ver. Se pueda divertir. Y lo pueda pasar a más gente. Por supuesto. ¿Por qué no? Y pues nada, chavales. Diciendo esto después de la chapa que os he soltado. Me despido hasta el siguiente vídeo. Y pues nada. Nos vemos. Adiós.